No se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca. En español no se ha hecho jamás. Sí, 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 además ya hay iscritos, o sea, va a ser en valencia, y te puedo decir que esto... Aquí es mis argeos analizados por mí constantemente, pudiendo rebobinar, porque es que es para que veas que al final yo solamente uso un 2%. O sea, yo uso un 2% de todo lo que en teoría sé, yo en papel sé mucho, pero en la práctica uso un 2%. Tú piensas que si doy un taller contigo con salida, yo no te escribiendo a ti porque probablemente yo tenga que estar con la chica que está al lado de la tuya. Con lo cual mi atención sobre ti es un porcentaje bastante reducido, o sea, yo me pierdo gran parte de lo que tú haces. Y tú sobre mí lo mismo, lo mismo porque tú no puedes ver lo que yo hago, tú tienes que estar... no eres un espectador invisible. Si fueses invisible sí, pero como no eres invisible no lo puedes ver. Con el decoder eres un espectador invisible. Y no solo eres un espectador invisible, sino que además podemos parar, podemos preguntar, podemos explicar cada cosa, porque cada cosa que yo hago, hasta la cosa más tonta tiene un porqué. A lo mejor en el momento no soy consciente, pero luego lo analizo y digo, ¡ah! Cuando tienes el juego más o menos interiorizado, prácticamente todo lo que haces, lo haces por una razón, incluso cuando te equivocas. Y cuando llevamos cinco interacciones, claro, cuando llevamos cinco, cuando llevamos diez, te das cuenta de que hay patrones que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y objeciones que hay que resolver que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y que las puedo resolver de diferente forma que al espectador que lo ve en YouTube dice, bueno, cada vez hice una cosa, tal, pero en realidad siempre estoy resolviendo la misma objeción. Y todo eso lo ves, por eso se llama decoder, porque es que ahí de verdad ves The Matrix.